En Minnesota se realizó hoy el funeral de Dante Wright, el joven héroe que fue muerto por una oficial de policía durante una parada de tránsito la semana pasada. Familiares, amigos y miembros de la comunidad de Brooklyn Center se unieron para rendirle homenaje póstumo en una ceremonia en la que habló el líder de los derechos civiles, el reverendo Al Sharpton, a la que también asistió la familia de George Floyd. El funeral ocurre dos días después de que el ex policía Derek Chauvin fuera condenado por la muerte de Floyd.